Bueno, tengo el teléfono preparado y voy a llamar a la gringa de Santiago del Estero. Necesito limar asperezas, necesito explicarle que es posible que en el mundo haya más de una gringa. Que yo no me quiero enganchar ni de sus tetas, ni de su éxito, ni de nada. Simplemente quiero hacerme amiga de una mujer tan interesante que va por ahí con la vida, con tanta naturalidad, diciendo lo que siente, sin necesidad de andar careteando nada. Así que bueno, voy a ver. Ya vamos a la gringa, a la gringa de Santiago del Estero. Hola. Sí, ¿con quién habló? ¿Con quién desea hablar usted? Yo quiero hablar con la gringa número dos. ¿Perdón? ¿Con la gringa de Santiago del Estero? ¿Quién habla? La gringa de Santa Fe. Anda a la mierda. ¿Sole? La Sole Pastoruti, sí. No, mentira, me muero. No, te lo juro, soy yo. No sé qué, a ver, párate, voy a decir. Fue mucho mi penar andando lejos del pago. Tanto correr para llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. ¿Te convencí? Ay, me vas a hacer llorar. ¿Cómo andás? Ay, Sole, en serio sos vos, mi amor. Soy yo, te lo juro, te lo juro. Y te quiero agradecer la buena onda que tuviste con los videos que hicimos. Y nada más unir a los gringos que están por todo el país. ¿Sabes qué bonito? Estoy como la primera vez que hice un discurso en la escuela. Estoy temblando. En serio, mamita. Mi amor, vos sabés que me haces reír un montón con tu manera de ser. Creo que acompañas a mucha gente. Me encantan los diálogos que tenés con tu hijo. Y de verdad que quería agradecerte porque sos una digna representante de muchas mujeres. Que somos así, que andamos por la vida con la verdad en la palabra. Así que me encanta, me encanta, me encanta. Mirá, Sole, vos sabés que esto de los videos nosotros nunca, nunca jamás lo planificamos, nunca. Me acostumbré mal a esto de que la gente me quiera. Ay, Sole, estoy hecha mierda. No sabes cómo estoy de nerviosa. En serio. Pero no te pongas nerviosa si vos tenés carácter y sabés cómo hablar. Tenemos un solo problema vos y yo. ¿Cuál? ¿Cuál? Vos sos de River y yo soy de Boca. ¿Podemos ser amigas igual? Sole, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 39. Estás a tiempo, hermana, de hacerte de River. Va a ser la mejor elección que vas a hacer en tu vida. Bueno, te voy a poner contenta con algo. Mi marido es de River y mis hijas también. Pero bueno, yo sigo la tradición familiar de los Pastoruti y soy de Boca. ¿Qué va a ser? Me caen muy bien igual ustedes, ¿eh? No voy a decir una cosa por otra. Somos muy amigos en la familia de algunos jugadores de River. ¿Una vez no estuvo Leo Poncio en tu casa? Mirá, en realidad Leo no estuvo acá. Vino la hermana. Ajá. Vino la hermana de Leo con una delegación. Deben haber sido como 15, 20 personas. Y bueno, estuvimos aquí almorzando y entre el grupo había un chico. Y bueno, aquí nosotros en Santiago somos muy hospitalarios. Y somos enseguida de tratar de brindar todo lo mejor nuestro. Y a uno de los chicos se les ocurrió buscar un bombo. Y bueno, fueron a buscar un bombo y todos pelotudos aquí. Ninguno sabe tocar ni el timbre. Y en un momento dado, este chico toma el bombo. Y empiezo a tocar el bombo y todos nos paramos como si fuera el himno nacional. ¿No te puedes decir? Y entonces ahí la hermana de Poncio nos dijo, él es el bombista de la Sole. Mirá, ha sido un presagio. Me imaginé que podía haber sido el Chibi porque el Chibi anda siempre con ellos y además, bueno, para tocar el bombo ni hablemos. Impresionante lo que hace cada vez que se sube al escenario. ¿Te gusta dormir la siesta? ¿Es cierto que si sos santiagueño sí o sí tenés que dormir la siesta? Mirá, Soli, aquí en Santiago del Estero es una cosa, es ley. Si no se duerme la siesta, no sos santiagueño. A ver, sobre todo en verano, ¿no? Obvio, tiene que ver con el clima, ni hablar. Sí. No sé lo que es, porque he estado de gira por allá varias veces en el verano y que hay que guardarse porque el sol es terrible además. Yo muero, muero, lo odio el verano y cuando era joven lo seguía el sol hasta arriba el techo. Hoy no. ¿Y te gusta el folclore? Me encanta, sobre todo el folclore que haces vos, me encanta. Cuando vos comenzaste en aquellos años, Rodríguez, mi marido que tiene muy buen oído para la música, me dijo a mí, esta chica va a triunfar, va a triunfar porque le está poniendo tanta pimienta al folclore. Hay muchos chicos que conocen el folclore por vos, que empezaron a gustar del folclore por vos. Te prometo que cuando vuelva por allá, nos conocemos personalmente porque nos debemos esa, seguro. Un abrazo. Nos debemos. Claro. Y además decirte que de verdad me alegra un montón esta conexión. Me gustaría saber algo más de vos, no sé, contame cuántos hijos tenés. Bueno. Tengo cuatro hijos varones. ¿Tú no varones? Varones, los cuatro, sí. Y tengo trece nietos. Y bueno, con mis nietos una vida maravillosa, maravillosa de locura. Uno de mis hijos, el mayor, te cuento. Ellos después de casi cuatro años de matrimonio, decidieron ser papás adoptivos y se anotaron, hicieron cursos. Y tienen tres hermanitos bellos. Qué lindo, qué lindo. Adoptaron tres niños, cuál más hermoso, bellos, divino. Vengo de ahí de almorzar con ellos. Y bueno, hace cuarenta y cinco años, mi vida, que estoy al lado de este hombre, que me di cuenta ahora en la cuarentena que es insoportable. No le cuentes a nadie. Es un hincha pingo, vos no tienes una idea. O sea, está tremendo. ¿Sabes qué pasa? Que no somos, no fuimos nunca muy salidores. Pero es el tema de estar encerrados, cuidándonos, porque estamos en la fase cinco, que te permite algunas libertades. Entre ellas, que es lo que más me llena de emoción, es que la gente ha podido salir a trabajar. Porque la estaba pasando re mal, re mal. Y la impotencia que vos desde tu casa no podías hacer nada. Eso es tremendo. Vos sabés que yo pienso lo mismo, porque más allá de que la circunstancia nos tocó a todos. Pero tengo fe de que vamos a salir porque estamos con fuerza para hacerlo. También esa sensibilidad que tenés con respecto a la gente que no ha podido trabajar. La gente que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que criarlos todavía. Me pasa exactamente lo mismo. Yo hablo muy parecido a vos. Nada más que bueno, obviamente me cuido un poquito porque al ser un personaje público por ahí, viste. Claro. Pero vos no tienes... Escuchá, Sole, yo me metí en cada puterío cuando fui docente. Ay, no te imaginas, me tenía que cuidar porque de la nada... Claro, ¿cómo una maestra va a hablar así? Claro, de la nada me aparecía la directora. Todos me conocían en la escuela. La directora, todo el personal. Pero claro, hay que guardar las formas adelante de los alumnos. Y a mí me costaba horrores. Me costaba horrores. ¿Qué fue lo más jodido que se te escapó siendo maestra un alumno? ¿Te acordás de alguna anécdota? Sí, clarísimo. Vos sabes que al comienzo del periodo escolar, del periodo escolar, se hace un sorteo con todo el personal. Y bueno, a mí me tocó para el 9 de julio la ornamentación. Y yo arriba a la silla esperando que la había mandado a una alumna a la esquina. Y no venía, no venía, no venía. Yo tenía los nervios que me comían. Cuando llega, me da el alfiler pobrecita. Y me da el alfiler de la puntita, no de la cabecita del alfiler. Y me pinché. Y con toda mi alma grité, cura. Ay, ¿vos no tienes idea cuando sentí una respiración caliente en mi cara? La directora estaba detrás mío. Y después me hace seña y me llama la directora. Y digo, cagada, sumario administrativo. Y voy y le digo, dile, no me diga nada. No me diga nada. Se me escapó. Espóseme. Ay, gringa, ¿qué voy a hacer con vos? Porque ya me conocía. Todo el mundo me conocía. Pero así. Claro, claro. Pero ya, 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 ya las queridas, sí. Ya sabía como, la gente sabe como sos, ¿o no? Claro, todo el mundo. Así que para mis amigos, para mis vecinos, esto de los videos no fue novedad. No fue sorpresa. Totalmente. ¿Y por qué te dicen gringa, gringa? Mira, mira, yo me río porque cuando mis nietos me preguntan, yo les decía, les digo que yo era rubia de ojos verdes. ¿Qué mierda que iba a ser rubia de ojos verdes? No sé. Igual que yo. Y bueno, no sé, seguramente che fue un apodo que me lo impuso mi padre. Él era bien tano. Dios ha sido. Llegué tarde al reparto de las tetes del culo porque no tengo ninguno. De esos atributos. Pero tengo una nariz de mierda que la gente confunde y cree que es rey turca. Así que eso es. Ese es reír. En serio. Lo que quiero decirte es gracias. Gracias de todo corazón por prestarte a esta idea loca de juntamos a través de las redes. Ahora con la pandemia el día de mañana será en vivo y en directo. Y de verdad felicitarte por el éxito que tenés en las redes y por cómo te quiere la gente. Gracias, Sole. La agradecida, estoy a punto de llorar y me da mierda, te aviso. La agradecida soy yo porque descubro, descubro felizmente que sos un ser de luz, que sos un ser con mucha generosidad, con mucha nobleza y humildad. Y eso te hace más querible todavía. Que este tu tiempo, siendo la Sole, que lo dediques a hablar conmigo, con la gringa, que simplemente soy una mujer común del montón y que me llames vos. Para mí es de mucho honor, de mucho privilegio. Estoy profundamente emocionada, estoy profundamente agradecida. Y déjame decirte que te quiero mucho y pido a Dios que te llene de bendiciones. Bueno, me estás haciendo emocionar a mí también. También le voy a pedir adiós por vos. Y te prometo que cuando vaya a cantar a tu tierra, cuando cante algún tema, algún tema que te guste, una chacarera, me gustaría invitarte arriba al escenario conmigo. Así estamos juntas compartiendo ese momento. Y las dos gringas, el Santiago del Estero, se unen en el canto y en el sentimiento. ¿Qué te parece? Gracias. Muchas gracias. Te quiero. Te adoro. Te mando muchos, muchos besos a vos, a toda tu familia. Y gracias de todo corazón por esta, no sé cómo explicarlo, por este corazón abierto hacia toda la gente. Porque cuando te filman, en vos se ve también un montón de otras cosas. Más allá de que nos reímos con tus palabrotas y con tu sinceridad, sos una mujer maravillosa. Así que seguí así, que te siga yendo súper bien y contá conmigo para lo que quieras. Ya estamos comunicadas. Gracias, mi amor. Gracias. Toda la felicidad del mundo, gringa. Te quiero, te quiero, te quiero. Chau, chau. Chau. Ay, me voy a morir. Qué cosa tan emocionante. Bueno, una genia. Me voy a sacar esta remera porque la verdad no la merezco. ¿Qué va a ser? Chau. 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 Gracias.